¡Suscríbete al canal! Imperio del Saba enfrentan los últimos 250, domina el número 5, Black Leopard, corre con cuerpo y medio, dos ventajas, lo sigue el número 9 por adentro, Imperio del Saba faltando 100, el 5, Black Leopard, tres cuerpos, cuatro cuerpos y medio, de ventaja, lo sigue el 9, Imperio del Saba se impone el número 5, Black Leopard, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.